Hola a todos. Hoy, estamos explorando el mundo de un medicamento tópico llamado urea. Como siempre, nuestra discusión es con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Descripción La urea tópica, disponible bajo varios nombres de marca como Aquacar, Aquapilic con urea, Atracten, y muchos otros, es un medicamento diseñado para aplicación en la piel. Pertenece a la clase de medicamentos emolientes tópicos. La urea tópica se utiliza principalmente para suavizar la piel áspera o seca resultante de condiciones como eczema, psoriasis, keratosis, y más. Además, se emplea para ablandar las uñas de los dedos de las manos o de los pies dañadas, facilitando su eliminación sin necesidad de cirugía. Hay múltiples formas de urea tópica, incluyendo cremas, lociones, ungüentos, líquidos, geles, espumas, champús, y otros, diseñados para aplicación en la piel o el cuero cabelludo. Efectos secundarios Aunque muchas personas usan urea tópica sin experimentar efectos secundarios, algunas podrían encontrar problemas. Los efectos secundarios comunes incluyen picazón leve y ardor o picazón leve. Los efectos secundarios más graves pueden incluir enrojecimiento significativo o irritación de la piel tratada. Si nota alguno de estos u otros síntomas inusuales, es crucial dejar de usar el producto y consultar a su médico. Esta no es una lista exhaustiva de efectos secundarios, y otros pueden ocurrir. Siempre consulte a un profesional médico para obtener consejos sobre efectos secundarios. Advertencias Es esencial seguir todas las instrucciones en la etiqueta y el paquete de su medicamento. Informe a todos sus proveedores de atención médica sobre sus condiciones médicas, alergias y todos los medicamentos que usa. No debe usar urea tópica si es alérgico a ella. Los efectos de la urea tópica durante el embarazo no están bien establecidos, por lo que si está embarazada o amamantando, consulte con su médico antes de usar este medicamento. Antes de aplicar urea tópica, asegúrese de no ser alérgico a ella. Si está embarazada o amamantando, es esencial consultar con su proveedor de atención médica antes de usar este producto. La urea tópica es estrictamente para uso externo. Evite el contacto con los ojos, nariz, boca, recto o vagina. Si ocurre contacto, enjuague bien con agua. ¿Cómo usar? La urea tópica viene en varias formas y es crucial usarla según las indicaciones en la etiqueta o según lo prescrito por su médico. Antes de la aplicación, lave el área afectada con un jabón o limpiador suave. El medicamento puede funcionar mejor si la piel o uña a tratar está ligeramente húmeda cuando se aplica el medicamento. Después de la aplicación, lave bien sus manos a menos que esté tratando la piel de sus manos. Si olvida una dosis, aplíquela tan pronto como lo recuerde. En caso de sobredosis, busque atención médica de emergencia. Interacciones Es poco probable que los medicamentos orales o inyectables interactúen con la urea aplicada tópicamente. Sin embargo, siempre informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté usando para evitar posibles interacciones. Dosis La dosis de urea tópica varía según su forma y la condición específica que se esté tratando. Para la mayoría de los trastornos dermatológicos, la dosis habitual para adultos implica aplicar el producto en la piel afectada dos veces al día. Siempre siga las recomendaciones de su médico y asegúrese de estar usando la dosis correcta. Evitar Mientras usa urea tópica, evite aplicarla en heridas abiertas, quemaduras o áreas de piel inflamada. Si el medicamento entra en contacto con sus ojos, nariz, boca, recto o vagina, enjuáguelo con agua inmediatamente. Preguntas frecuentes Muchos podrían preguntarse sobre las diferentes formas de urea tópica disponibles. Hay numerosas marcas y formas, incluyendo cremas, lociones, ungüentos, líquidos, geles, espumas, champús y más, cada una diseñada para aplicaciones específicas. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre Eso concluye nuestra visión general de urea tópica. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.